Hola, hola. Vamos a hablar del principio de la colegialidad. Seguramente has escuchado hablar de este término, pero ¿qué quiere decir exactamente en el contexto suizo? Pues bien, en el Bundesrat, todas las regiones lingüísticas deben estar representadas y ningún partido debe tener la mayoría. Esto se hace para que haya un consenso, para que se pongan de acuerdo todos los actores políticos para el bien común del país y no simplemente el gobierno de turno tome las decisiones convenientes a su partido. En este momento hay cuatro representantes de los cantones alemanes, dos de los cantones franceses y uno de los cantones que hablan italiano. Ya sabemos que hay un cantón que hable italiano, pero hay otras regiones que también tienen poblados y lugares donde se habla el italiano también. ¡Gracias por ver el video!